Tengo la ética para decirlo claramente y revisa todos mis programas al respecto. Ahora bien, ¿por qué tan interesado en este tema? Porque también considero que un Consejo Militar, para hablar con los militares estadounidenses o de otro país, se requiere que nuestros militares sean los que conversen directamente con ellos, y no los políticos, porque los políticos no saben de estrategia militar. Esa es la gran verdad, Patricia. Ahora, esa es mi preocupación, para que pueda darse un Consejo Militar, y esa es la razón por la que yo entré y grabé. Lamentablemente, no llegaron a nada. Patricia, y quiero terminar con esto. No busques en la dignidad la basura, porque ahí no la vas a encontrar. Esta persona que está aquí, Norbey Marín, jamás ha pertenecido a un partido político. Jamás se ha reunido a comer con Hugo Chávez. Jamás me he prestado para hablar cosas tan hermosas de la transparencia de Raúl Gorín. Jamás le he dicho a un entrevistado que me estoy basando, no en pruebas, sino sencillamente los periodistas no investigamos. Usted se lo dijo literalmente a Lester Toledo, que quedaste por el piso, desde el punto de vista de la credibilidad y el respeto del periodismo. ¿O no es así, Patricia? ¿O no es así? Muestro solamente una partecita. Específicamente, ese cuento de que, ¿dónde están las pruebas? Y con eso se creen que se van a lavar la cara. Para que tú sepas, que los periodistas no tenemos ni siquiera que mostrar pruebas. Las pruebas son los corredores. Lo que te digo con el mismo respeto, es que en mi caso, no hiciste la tarea. No has hecho periodismo de investigación. Porque yo, mira Lester, yo considero que tú eres un bandido. Para que sepas. Eso tienes que demostrarlo. No, yo no tengo por qué demostrarlo. Si yo me dedico a investigarte, ¿verdad? Eso, yo te invito. Si yo me dedico a investigarte, no. Porque es que hay otras cosas que están por encima de ti. Y discúlpeme atrevimiento, Patricia, pero voy a hablarte más como psicólogo clínico. Pero yo lo que estoy observando en su persona, no es un problema de periodismo, tampoco de carisma. Lo que yo estoy observando, es un conflicto emocional, que se está reflejando en tus relaciones personales. No puede ser, Patricia, que te pelees con cuanto periodista te encuentres por delante, o aquel que te lleve la delantera, o tal vez aquel que te lleve la contraria. Estamos entonces ante un rasgo desafiante y oposicionista. Y bien lo refleja tu padre, con quien abiertamente has tenido serios conflictos con él. Entonces, creo que el problema es un problema de carencia afectiva que está reflejada en aquella niña que una vez tuvo conflicto con el afecto. Creo que por ahí se abre una sesión terapéutica. Si tú quieres, hasta yo mismo, Patricia, te ofrezco sesiones totalmente gratuitas para apoyarte, para que seas excelente en todo lo que hagas, Patricia. Pero quiero que sepas algo y termino con esto. No busques en la dignidad la basura, porque no la vas a encontrar. Y no todos los seres humanos que tengas al frente son malos. Hay personas que verdaderamente son bondadosas y quieren el bien para los demás y para todo un país. Dios con nosotros. Nos vemos.